Queríamos presentar este encuentro el 4 de diciembre, el cuarto festival de la torta frita y al mate. Un encuentro que se ha realizado en conjunto con la provincia y la municipalidad de San Rafael, acompañada con otras instituciones. Las actividades van a ser el 2 de diciembre, vamos a arrancar con la caravana de la rotonda de kilómetro cero para repartir torta frita, que todos los años lo hacemos, 5.000 torta frita, repartimos gratis. Y el día 4 de diciembre empiezan las actividades en la Villa, 25 de mayo, de la rotonda del mate, de la Virgen, donde hacemos un desfile, donde llega la calle Las Heras y Mitre, que va a ser la fiesta, arrancando con un acto protocolar, en conjunto con la municipalidad. Y ahí empieza toda la parte artística, va a haber el tema de la reina, que va a ser coronación y proclamación. Y después en la tarde va a haber espectáculo, con un cierre que vienen los trovadores de Cuyo, va a ser el cierre. Y bueno, van a ver Destreza Criolla, donde está el torneo, que están terminando el torneo, entonces se va a trabajar en conjunto con todas las instituciones que nos han ayudado, con la provincia y la municipalidad de San Rafael. También vienen artistas de Alviar y Malargue, que también Cultura de cada departamento nos está ayudando. Y bueno, los esperamos a todos y esperamos que sea muy lindo el día y que nos acompañe.